Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción. Contándome lo que os sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Libra con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que te depara en esta semana que ya empezamos marzo y en los próximos tres meses. Y si estabais preocupados por algo material, las finanzas, dinero, trabajo, viajes, el tarot y nuestro oráculo, nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, una declaración de amor de esa persona que tú amas, que puede ser una pareja, un ex, alma, llama gemela, alguien a quien ames desde hace 20 o 30 años o un amor platónico. Sabremos con palabras exactas y frases lo que siente esta persona que no te dijo la última vez posiblemente y que te diría si te tuviese de frente. Y es tan adivinatoria, amigos, que un día comprobaréis que eran los mismos mensajes que estaba pensando vuestra persona especial. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente, porque yo quiero que vuestra unión sea ahora, no dentro de 20 años, amigos. Son 127 cartas basadas en el tarot, con los números maestros, el 1-1, el 2-2, el 3-3, las almas, llamas gemelas. Vamos a saber qué debéis de hacer para estar en unión con consejos muy concretos. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué va a ocurrir próximamente entre vosotros? Habrá uniones, yo deseo que sea así y vosotros debéis de decretarlo, amigos. Libra, recordad que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y voy a empezar sacando estas iniciales, quiero que penséis en esa persona que amáis o que queréis encontrar. Yo sé que alguno será un nuevo comienzo. Libra en el amor y veamos quién te ama, que puede ser hasta en secreto, Libra. Libra, ¿quién ama a Libra? Estas iniciales en el amor, esta semana, Libra, Libra en el amor, Libra. Estas iniciales van a ser estas, amigos, W, la S, te añoro y te sueño en las estrellas. Bebé, puede ser nacimientos de niños o como mi emperatriz, vamos a formar juntos una casa. La V, voy a vencer, nuestro hogar, juntos, amigos, puede que estéis en diferentes países o una persona que tenga que llegar desde muy lejos. O hace tiempo que tú no ves mi casa contigo, vencer con el 6-7 de bastos, esa V y la X. Todas las respuestas que tú estabas buscando vas a encontrarlas en esta lectura y en ti. Quiero que me digáis en comentarios si coincide a vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Libra. Y voy a sacaros el número de la semana, que yo sé que muchos veis cifras, el 11-11, el 2-2, puede ser tan especial que sea una fecha de una boda, de un aniversario, contenido en vuestra fecha de nacimiento, propósito de vida. Libra, vuestros guías esta semana, os dan este número, ¿cuál es este número, Libra, en el amor? Y va a ser este, amigos, voy a darle la vuelta, sorpresa, amigos míos, el 3, amigos míos. El 3, divino, asociado a Júpiter, a la expansión, la riqueza, no solamente en lo material, sino también en lo amoroso. Hay una gran originalidad con este número 3, mirad lo divino que es, porque en la base de la baraja tengo el 3-3-3. Algunos estáis viendo esta cifra o que la contenga, porque va a llegar un acontecimiento muy mágico, celestial, porque todo lo que habéis pensado con esta persona, estando en unión y que se acercase a vosotros, va a hacerse una realidad. Amigos, el 3, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad y en armonía con la Emperatriz, que es el número 3, Libra, Tauro, Planeta, Venus, amigos como vosotros, este 3. Decidme en comentarios quiénes lo veis. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, amor, tantos mensajes. Sabéis que os leo siempre lo que más amo son los comentarios, amigos míos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar tu lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Cuando he visto las iniciales, veía a la Emperatriz con ese bebé y esa casa y el número 3. Vuestros sueños se hacen reales, materiales, Libra. Libra, voy a preguntar, ¿qué le depara Libra en el amor en esta semana? De marzo y próximos 3 meses para Libra, ¿qué le depara Libra en el amor en esta semana? De marzo y próximos 3 meses, Libra, Libra, ¿quién te ama Libra? ¿Qué siente esta persona especial? ¿Qué le depara Libra en el amor en esta semana? De marzo y próximos 3 meses, Libra, esta carta, amigos míos, hay alguien que se acerca para estar contigo, porque tengo un paje de copas, amigos, hay alguien en secreto que te está amando. Y comenzamos con los 3 signos de agua, cáncer, piscis y escorpio. Amor mío, a veces he estado en secreto, espiándote en las redes sociales, otras en hoteles, en mis habitaciones, en el trabajo, me oculto tras un velo, pero yo quiero que sepas que tengo muchísimo amor por ti. Y cada vez que te estoy hablando, lo digo a través de tus sueños. Tú sueñas conmigo y yo también. Estoy guardando todos mis secretos, lo que yo siento, pero tengo que salir a la superficie para hablarte de lo mucho que te quiero. Es una persona, Libra, que te lleva amando desde hace mucho tiempo, algunos ya estáis con esta persona, otros va a estar llegando con este paje de copas, muy tierno, amoroso, es una persona muy cálida, hogareña y que le encanta el amor. Y decirte muchas palabras, Libra, es alguien que ha podido dedicarte poemas muy románticos o frases a través de los whatsapp o emails o cara a cara. Una persona muy íntima y que no se atreve a dar pasos con todas las personas, a ti te quiere mucho y comenzamos esta tirada con el paje de copas, todos los signos de agua y por tanto hay muchísimo amor para vosotros que va a llegar o estalla en vuestra vida. Cáncer, piscis y escorpio. Vais a viajar con esta persona y estar en lugares muy secretos como hace esta chica tapándose, porque los dos estáis deseando estar juntos, muy solos e íntimamente para deciros palabras de amor. Libra, que le depara Libra en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Libra, que le depara Libra en el amor en esta semana de marzo. Amigos míos, os he dicho que ibais a viajar, lo sentía con el paje de copas, tengo un paje de bastos, muchos niños en solamente dos cartas, amigos. Estoy dispuesto, amor, a entrar en una web, mirar trayectos para estar contigo si es que estáis en la distancia como yo ya sentí al principio de esta lectura. Vamos a hacer muchos viajes, a explorar, a hablar de nuestros sentimientos. Cada vez que yo estoy solo, escondiéndome en mis habitaciones o en mi cama, pienso en ti como en este paje de bastos y tengo muchas fantasías sensuales contigo. Estos sueños, Libra, tu persona quiere llevarlos a la realidad contigo. Es una persona curiosa que le encanta salir, disfrutar, pero sobre todo está buscando una relación, estar contigo. Algunos ya tenéis niños con estos pajes o deseáis tenerlos. Te espera alguien que va a llegar o vais a cruzar muchos lugares, algunos van a ser hasta paraisíacos con estos dos pajes. Amor mío, espérame porque sí llego. Tú estás en un aeropuerto y puede que algunos estéis esperando a esta persona y mirando muchos vuelos o billetes o que venga hasta en coche. Paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Hay mucho fuego y deseo y pasión de esta persona por ti, Libra, y que está en secreto, está tomando acciones. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? ¿Qué más siente esta persona especial, Libra? ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Libra, veamos dos de copas. No solamente quiero empezar una relación contigo o amarte, decirte tantas cosas que he estado ocultando en secreto con ese paje de copas. Libra, quiero casarme contigo con el dos de copas. Es cáncer. Yo no necesito buscar a nadie más. Tú eres mi alma, llama gemela, mi enorme emperatriz vestida con un vestido dorado como una reina o una princesa. Amor mío, tú haces que toda mi vida se llene de ilusiones y de mucha luz porque tengo dos pajes y este dos de copas. Algo muy hermoso va a llegar a vuestra vida y algunos o algunas vais a tener niños con este dos de copas. Un matrimonio sagrado y estos pajes, amigos. Hay un romance intenso en esta lectura. Boda, amigos míos, contratos firmados, el dos de copas, mucho amor que tiene esta persona por ti. Libra, ¿qué le depara a Libra? Pasión. Soy un caballero de bastos, te estoy mirando, llego con noticias, mensajes para ti, te quiero mucho. Tú haces arder toda mi sensualidad, mi cuerpo. Haces que tú me enciendas con ese dorado cuando te vistes, te tocas, te estás maquillando o estás haciendo algo. Libra, esta persona arde por ti. Con este caballero de bastos que es sagitario, fuego y muchísima agua en esta lectura. Y una carta más porque llega con toda la pasión de declararse inmediatamente con el caballero de bastos. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de marzo? Tiempo divino, vuestra hora está aquí. Vais a estar en reconciliaciones, casándoos, Libra, en la base de la baraja. Yo tengo culpa, a veces te he bloqueado o te he triangulado con alguna persona o no me decidí a estar contigo o a casarme porque tengo el juicio final que es escorpio con el dos de copas. Y el caballero de bastos, perdón amor, yo no quiero que llores más si te he hecho sentir culpable, si pensabas que no era nuestro tiempo. O he hecho algo para que te sientas tan mal como bloquearte en las redes sociales o tú lo has hecho, no hablarte o hacerte ghosting o silenciarte. Amor mío, voy a llegar para que tú y yo estemos juntos con esta carta en una estación y siento Libra o que tiene que llegar desde lejos o desde otro país o tu persona tiene el momento adecuado y perfecto para que estés los dos comprometiéndoos con el juicio final. Es hora de que cerremos ciclos, amor, con las personas con las que hemos estado. Lo que nos ha sucedido en nuestra vida ya no es hora de llorar y de llenar más lagos con lágrimas. Libra, esta culpa la tiene tu persona, perdón, por hacerte sentir invisible cuando no lo eres. Eres mi dos de copas, mi reina, mi emperatriz, os lo he dicho. Caballero, vengo desde muy lejos, caballero de bastos, es alguien que posiblemente ya conozcáis con mucha pasión, arrebato, quiero tocarte, estar contigo, mojarme en la ducha, en nuestra casa, que nos vayamos a hoteles, a muchos viajes, que nos escapemos. Pero tú y yo solos, no te quiero compartir con nadie más. Mucha pasión, una persona que te piensa en secreto y que te está mirando, Libra, con estas cartas. Sagitario, con este caballero. Sois tan apasionados como él o como ella. Mirad qué mujeres hay. Una se arriesga a viajar y la otra se oculta, pero está llena de misterios. Le parecéis muy cautivadora y con mucha sensualidad hermosa, preciosos. Así le encantáis a esta persona. Voy a colocar Sagitario en esta carta del caballero de bastos. Esto es lo que yo quiero contigo, amor. Ha llegado nuestra hora, nuestro tiempo divino. Sé que ha habido ocasiones en que no te he dicho lo mucho que te quería con ese paje de copas. Me he escondido y tenía miedo. Otras he ido en busca de algo que no me daba suficiente satisfacción, pero con el dos de copas yo te miro, amor. Cuando estoy en todos los lugares hasta trabajando y en mi casa, cuando me estoy arreglando, duchándome como ese hombre, pienso en ti. Me veo reflejado en lo que tú eres, lo hermosa y bella en lo que te has convertido. Estoy muy orgulloso de ti y este tiempo divino, con el juicio final, Scorpio y Plutón, ha llegado para nosotros. Es tiempo de que nos amemos, de que nos casemos, de que firmemos bajo este caduceo todo lo que nos queremos, porque tú eres mi esposa y yo soy tu esposo. Y yo no quiero estar con nadie más. Eres perfecta para mí. Es lo que desea decirte tu persona. Mirad qué cartas, Libra, los tiempos divinos, vuestros guías os lo dan cuando es el momento perfecto y todo se alinea para que estéis felices con la persona que amáis. Dos de copas. Mucho amor de tu persona como una alma o una llama gemela. Así eres para él. Una emperatriz, como yo os he dicho, que está en los jardines o en su imperio, en vuestra casa y que cuando os vestís, Libra, cuando hacéis algo en particular y esta persona se os queda mirando completamente y se pierde con las cartas que yo tengo delante. Cáncer en el dos de copas. Yo soy tu amor. Sientes esas señales que yo te mando, los números que te dan tus guías, los sueños tan hermosos que tienes conmigo, es que estoy llegando y voy a estar contigo. Scorpio en el tiempo divino. Y ahora vamos a saber, Libra, qué más. ¿Te quiere decir esta persona? Libra. ¿Qué quiere decirle esta persona, Libra, que está en secreto en algunos casos? Libra. Ahora, error. Si se marchó tu persona, Libra, o no te dijo nada, como la carta de Invisible o esos bloqueos, o vosotros también pensasteis que tendríais que cerrar alguna etapa, porque con esas lágrimas de esa chica creísteis que tu persona no podría comprometerse a tener este matrimonio. Y lo tenemos aquí, de entre tantas cartas. ¿Qué es lo que quiere decirle esta persona, Libra, desde su corazón? ¿Qué es lo que quiere decirle? Finanzas. Alguien que trabaja muchísimo y en la base de la baraja lucha. Caballero de espadas. Tengo a Géminis. Magnetismo. Quiero bailar contigo, amor. Que seas mi reina con este vestido. Voy a regalarte algo. Y siento que es hasta vestidos o ropa, amigos. Un accesorio para vosotros. Hasta podría ser un lazo o algo que os guste mucho. Una joya. Cercanía. Me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. Ahora lo haría en mi salón acariciándote el cabello. Es muy romántico. Además de ser fogoso. Magnetismo. Me vuelves loco. Tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo. Tengo aquí un rey de bastos que es Leo con mucho sol como esa chica que va vestida de oro. Lucha. Caballero de espadas. Géminis. No estoy dispuesta a perderte. Voy a estar contigo en menos de lo que piensas. Finanzas. En este momento estoy enfocado en ascender en mi profesión y conseguir el reconocimiento que he buscado. Mi ambición es tener abundancia en todos los aspectos de la vida. Es alguien que quiere tener mucha estabilidad y que yo siento amigos que tiene en el mundo. Porque estoy viendo el juicio final. Ha logrado muchísimas metas y objetivos que quería. Pero aún así es ambicioso. Error. Siento haberte hecho tanto daño. No te merecías mis desprecios y mi frialdad. La carta de culpa y de invisible. Te pide perdón. Libra. Voy a ver qué nos dice el tarot, amigos. Algunos habéis estado casados con esta persona, viviendo juntos. Creíais que se había apartado vuestro marido o vuestra esposa y va a regresar. El juicio final. Es hora de volver a renacer y tener estas oportunidades para nosotros. Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses para Libra. ¿Qué más nos quiere decir esta persona? O puede ser un consejo, Libra. ¿Qué es lo que le depara Libra en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, amigos míos, voy hacia ti. Hubo una caída de vuestra relación, amigos míos. Tengo la carta del mundo. A veces he puesto mi cabeza boca abajo y no cumplí lo que te prometí. El seis de copas. Tenía que ser así, amigos. Hay muchos mensajes de esta persona. El seis de copas. El dos de pentáculos me habla de Capricornio. Puede que los dos os separaseis alguna vez con estos pentáculos y no confiaseis demasiado, amigos, en la carta que yo os he dicho. El juicio final. ¿Qué veis aquí? La sabiduría del universo. El destino no nos llega porque nosotros lo controlamos absolutamente todo. Vuestros guías os están anunciando que algo va a cambiar rápidamente y que tu persona va a estar en equilibrio y en balance con este tiempo divino. Y el dos de pentáculos. Perdóname, amor, por no haberte dicho tantas cosas que yo debía hacer, haber recorrido caminos y llegar con mi camión o mi coche hasta ti. Dos de pentáculos. Capricornio. Algo se rompió entre vosotros con la carta de la torre. Estoy hablando de Scorpio, Plutón de nuevo. Hubo un rayo entre vosotros. Los dos, un emperador y una emperatriz. Os caíste con esta torre, amigos míos. Si algo sucedió de esta manera porque el destino así lo quiso o porque tu persona o tú no habéis hecho los cambios suficientes para estar en una relación y no se había sembrado totalmente con honestidad, Libra, quiero que sepas que podemos reconducir nuestra vida y comenzar una nueva etapa con el juicio final y el arcano del mundo que tengo aquí, el número 20 y el número 21. Es hora, amor, de que volvamos a construir nuestra casa desde abajo con nuevas tierras y ladrillos. ¿Qué eres tú, amor? Y no importa que haya la torre porque detrás de la torre viene la estrella y tenemos el sol y la luna y el juicio final. Todo son fases y tiempos. Lo que se destruyó, quemó en aquel momento, Libra, era necesario para recuperaros. La torre, de nuevo Scorpio, y esto es lo que desea tu persona porque yo vengo, amor. Mira, la casita, lo que se cayó entre nosotros, todos nos quedamos sin nada. Yo sé que te hice daño, caballero de espadas, soy Géminis, pero la he vuelto a montar para ti y yo sé que a veces he sido muy lento con esta tortuga, pero voy a ponerla en movimiento, a coger todas mis espadas y a decirte la verdad para que tú entres de nuevo en nuestra casa y seamos todos como este número. Algunos veis el 2-2-2. Yo sé que tengo misterios y tengo un dragón muy grande para que te pueda decir todo lo que yo siento en este momento. Voy a correr contigo. Mira cómo estoy poniendo los cielos de la energía que tengo para levantar nuestra casa móvil o algunas flotantes y llegar hasta ti, porque podemos vivir en cualquier parte del mundo como la carta del mundo. Algunos vais a cambiar abruptamente vuestra vida muy rápidamente, os iréis a otros países o viviréis en otro lugar comparando otra casa como hace este caballero de espadas o estando en casa de esta persona. Amigos, el caballero de espadas, vengo a por ti con nuestra casita. Todos nuestros recuerdos, palabras de amor, lo que yo te dije está aquí guardado conmigo. La llevo siempre, amigos, a cuestas. ¡Qué hermoso este caballero de espadas! Esto es lo que yo quiero contigo, amor. Estar de nuevo contigo, casarme. Seis de copas, sol en escorpio, amigos míos. ¡Qué cartas maravillosas! Y el arcano mayor del mundo, Capricornio, Saturno. Tú y yo vamos a tener la victoria con este arco óvalo de laureles, con mucha fuerza. Voy a empezar a hablarte y a viajar, a dar saltos en el tiempo, porque hace mucho que nosotros hemos estado juntos. Algunos os conoceréis en el colegio, en los institutos, universidades, desde muy pequeñitos. Y tú me encantas, amor. Aunque haya habido lágrimas entre nosotros y nos hayamos herido alguna vez, pero eres perfecta o perfecto para mí. Y te amo como esa niña, como ese niño, porque hay mucha pureza en esta carta y muchas latitas de amor que yo quiero compartir contigo. También hamburguesas, salidas, como el signo de Leo que está aquí. Y Tauro, Acuario y Escorpio, todos los signos fijos en esta carta. Vamos a hacer muchísimos viajes, a recuperar nuestro tiempo perdido, si alguna vez te dejé y si estáis juntos va a ser un amor maravilloso, con el juicio final del arcano del mundo y el 6 de copas, que son las vidas pasadas. Amor mío, no hay nadie que pueda superarte. Yo no quiero que otra persona ocupe tu lugar, porque yo sé que he soñado contigo y tú también, Libra, con esta persona has visto muchas señales y es tu vida, tu pasada, tu alma, tu llama gemela con las cartas que yo tengo y sobre todo con el 6 de copas. Amor mío, vamos a pintar nuestro nuevo barco, a comprar muchos botes de pintura y alzar esta vela que alguna vez pudo quebrarse con la carta de la torre o esta vela que apenas se tiene en pie. Pero no te preocupes, porque los dos nos vamos a subir a bordo, ya somos adultos y vamos a atravesar todo el mundo con esta carta del mundo. Que podamos estar en muchísimos países, viajando, como luna de miel. Yo quiero que tú seas mi principio y mi final con la carta del mundo. Ojalá te lo hubiese dicho antes, porque sí que te recuerdo. Algunos lleváis mucho tiempo, Libra, amando a esta persona con el 6 de copas. Decídmelo en comentarios. Así te ama tu persona, reconquistas, recomienzos. O si estáis ya con alguien, Libra, va a ser para toda la vida con el 6 de copas. Cuando tengo esta carta, yo sé que tu amor, brillas para mí intensamente y por eso yo estoy en la tierra y soy capaz de trasladar todas mis casas para que tú y yo estemos juntos. Qué hermoso, Libra, con estas maravillosas cartas del 6 de copas. Scorpio y el mundo, dándoos la materialización, como yo os decía al principio, la sabiduría, la ascensión espiritual, las almas y uniones de llamas gemelas con el número 3, número 21, el 6 y el 20. Nuevos ciclos se acercan, veréis como muchos vais a cambiar de vida. A lo largo de meses o de este año, amigos, nueva casa que hasta veo que os podréis mudar a otro país o que otra persona venga o cambiar totalmente lo que teníais antiguamente con la carta de la torre, amigos. Quedaos con esta imagen porque mirad a esta persona. Algunas veces habéis jugado con algo cuando erais pequeñitos o recordado estos momentos tan tiernos. Palabras de amor como yo sentía con el paje de copas y el 6 de copas. Vamos a hacerlo juntos, amor. Nunca nada está perdido. Pues muchas gracias, Libra, por estar en nuestra lectura. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y dejadme en comentarios cuál es esta historia de amor tan hermosa y si deseáis, como esta chica o este chico, casaros con esta persona y con el arcano mayor del mundo, amigos míos. Porque mira cómo viene tu persona, con tanto fuego como tiene el caballero de espadas. En esta carta, este pingüino singular, también está tirando rayos. Mucho fuego. Hay mucho amor, pasión de la persona que viene a buscarte. Gracias, Libra. Decidme en comentarios todo lo que deseéis. Sabéis que siempre os escucho y respondo siempre que puedo. Os quiero mucho. Os mando mis abrazos, besos, bendiciones y que todo se cumpla para vosotros. Estamos aquí para ser positivos, para reír. Sé que habrá momentos difíciles. Libra, como todos. Pero podemos salir de las situaciones y hacer que otras personas nos ayuden y estar con mucho amor. Gracias de nuevo. Pasad una feliz semana y activad esa campanita que llegaré con muchas novedades y lecturas. Gracias a todos y os quiero mucho, amigos.